Bueno, Henry, estamos acá frente a la embajada de Haití. ¿Por qué hoy, 17 de octubre de 2018, estamos aquí frente a la embajada? El 17 de octubre para nosotros es una fecha importante, porque es la fecha donde asesinaron el líder, el fundador de la patria haitiana, Jean-Jacques Dessalines, donde triunfó la contrarrevolución. Entonces, todos los 17 de octubre es un día feriado allá. Y hoy, ese 17 de octubre, adquiere un valor especial, porque se había proclamado hace bastante tiempo una movilización nacional con carácter insurreccional para poder terminar con el sistema de explotación, haciendo eje fundamentalmente en el tema de la corrupción, del despilfarro que hicieron de los fondos de Petrocaribe, estimados a alrededor de 3.800 millones de dólares, que despilfararon tanto el gobierno de Puebla, pero sobre todo el gobierno de Martelli, de Puebla y Jovenel Moïse, el actual presidente, hizo su campaña fundamentalmente con la plata, con una plata que derivaron, que sacaron del fondo Petrocaribe. Entonces, hay una serie de... el pueblo pide juicio, pide un proceso, pide castigo, y sabemos muy bien que el gobierno actual no lo va a hacer, porque es beneficiario, el presidente es beneficiario directo, es cómplice de esto. Entonces, el pueblo está exigiendo ahora la renuncia del presidente. No solamente la restitución, que nos digan dónde está este itineral que podría haber ayudado, que el gobierno revolucionario de Venezuela había otorgado al pueblo haitiano para su desarrollo, para hacer algunas obras importantes, y no lo hicieron. Entonces, es un cúmulo, es el estallido, el colapso de estructuras de dependencias, y estamos asistiendo a un despertar del pueblo haitiano con una conciencia clara que no quiere seguir viviendo como antes, que quiere tomar en sus manos su destino. ¿Qué pasó hoy, el 17 de octubre, cuando el presidente Jovenel Moïse quiso homenajear, entre comillas, a Desalé? Exactamente. Es decir, generalmente, siempre, los presidentes tienen que ir, cada 17 de octubre, ha depositado una ofrenda floral al pie del monumento, en el Puente Rojo, donde asesinaron a Jean-Jacques de Salines, y después hace un acto. Bueno, cuando él llegó, si bien había partidarios de él, pero cuando el pueblo supo que realmente iba a ir, empezaron a llegar de distintos lados manifestantes que le empiezan a gritar choros, 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 y tirando piedras sobre él. No pudo hacer el acto, la policía, para tratar de dispersar a la gente, empezó a tirar, y la gente también, hubo gente armada que tiró sobre la policía. Los periodistas tuvieron que tirar al piso. Hubo una balacera de varios minutos entre manifestantes y policías. Creo que hay un policía de la guardia presidencial que está herido, y no se sabe todavía si hay muertos o no. Aparentemente, la segunda parte, aparentemente él se encuentra ahora en el palacio presidencial, no va a ir a De Salines, a Marcha de Salines, la ciudad donde vive De Salines. Sería la segunda parte, porque desde ayer ese departamento está bloqueado. Gracias, señor. No, gracias a ustedes. Gracias.